El feutismo de Cidia López Saludamos a los señores padres Bonnie y Inés hoy en el lito programa Para Oscars y Carolina Hoy ¡Láme tambores, chamacos! ¡Láme tambores! Y llegó el sabor ¡Láme tambores! 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 ¡Lláme tambores! ¡Lláme tambores! ¡Lláme tambores! ¡Láme 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 tambores! Vengan los amores, vengan los amores Capores, Capores, Capores Y desde el centro de California Para acá en estudio Vámonos, el imparable follacito Vamos para Jesús González Vámonos los chicos sonideros MKC Hoy con el sello Perrón Casa Mayorazgo Desde Mayorazgo, México Esa noche Jorge Cruz Jesús González Vengan los últimos amores, vengan los últimos amores Capores, Capores Capores, Capores Y desde Los Ángeles, California Estás escuchando un sonido llamarabi El imparable follacito La voz Esta noche Chicos sonideros MKC Para el famosísimo Yayo Ya nos acompañan los millones por MN Desde Mayorazgo, México Ya Esa noche dice Quedó el ritmo que la funde Para la Catrina Los mejores vas a bailar Nadie a ver daño Siempre con sonido llamarabi Todos los barrios se escuchan Toda la raza lo bailan Todos los sonidos la tocan Se va la cumbia Para la raza Y el maludo se va Ponte el bocachito y se va Para el imparable chulo Y su amor Montse En Los Ángeles, California Sabroso Sabroso Y como lo baila Bonnie Y como lo baila Bonnie Y esposa Inés Se va, se va Amigos y caballeros Y una cumbia para la raza hoy Ya estamos en vivo y en todo color En la página oficial De Sonido Yamanavi En el seguido programa Así de que Seguimos avanzando Ya en esa noche Recuerden que estamos Para complacerlos Hoy en esta linda noche La presencia y participación De los hermanos García Sonido Yamanavi Para ustedes La llama del sabor Sí señor La llama de los sonidos En México Desde Mayorazgo México Ya en la página oficial de Sonido Yamanavi Fijoles Ahora que pasa Seguimos avanzando No nos vamos a olvidar De la desechada toda la noche En Cintia López Para los sobrinos Oscar y Carolina Y para los señores Padres de Bonnie Y Inés Hoy en esta noche Vámonos con la música Con la música Así que vámonos con la música Con la música Cerreña Ritmo Ritmo Ritmo